Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al diario de trading de una cuenta real de Forex del día 31 de octubre del 2022. Bueno, grabé este video para hacerles ver lo que estamos haciendo en el euro dólar. Recuerdo que en el video anterior habíamos dicho que se había ido en contra y que íbamos a esperar tomar por lo menos la menor cantidad de pérdida posible. Entonces lo que hicimos fue colocar un take profit muy cerca de nuestra posición en el nivel, bueno lo vemos aquí, en el nivel 98.268 con una ganancia de 16 dólares con 20 nada más, más el dólar, los 99 centavos del swap. Y colocamos una alerta que es esta flechita que apenas se percibe aquí que nos va a avisar en el celular cuando llegue al valor 98.380 para que estemos atentos desde nuestro celular por las dudas que se dé en un horario no convencional, digamos, que no sea horario de trabajo. Bueno, si el par se mueve fuerte hacia abajo tomará nuestra posición con esa ganancia y en caso contrario estaremos en alerta antes para ver si podemos tomar aunque sea salir 0 a 0, digamos. Bueno, eso quería mostrarles, no lo quise dejar pasar porque primero que cierre mes y en segundo término que es algo que una vez que corte no lo van a poder ver, así que por eso decidí grabar el video ahora. Por otro lado, el libra dólar rebota en la línea de tendencia bajista y cerró al PIB en la resistencia mensual de 1.14.425, razón por la cual no vamos a entrar a la baja ya que esto es una resistencia muy fuerte. Tendríamos que esperar que revalide eso en sentido contrario, digamos como soporte y ahí recién poder tomar la posición. El dólar yen por su parte está dando señales de tipo alcista, digamos, acá podríamos tomar una entrada a la alza, pero soy bastante prudente en ese sentido porque como dijimos es primero que es muy vertiginoso la subida, es decir que estamos en una vorágine, digamos. Y por otro lado vemos que está rompiendo máximos históricos, así que sería muy riesgoso tomar si bien es tentadora la idea. Así que lo que hice fue coloqué una resistencia en este lugar, un soporte en este caso. Y bueno, veré si valida aquí nuevamente y ahí evaluaré tomar una posición con algún riesgo. Y el oro dólar sigue jugando en el rango que ya venimos mencionando hace muchos días. Agregamos un nuevo soporte aquí en los 19.637, pero no hay mucho más que decir. Eso es todo por el día de hoy, no quería dejar pasar sin mostrarles lo que estamos haciendo en el euro dólar para ver cómo salir de la posición con la menor cantidad de pérdida posible. No obstante, una cosa que les comenté, que fíjense el ángulo que se forma entre la línea de tendencia 45.593 y la línea de tendencia celeste la 10.783. Yo voy a esperar que mi posición salga dentro de esta zona, digamos, con ganancia o 0.0. Pero si yo veo que el par empieza a rebotar por acá, arriba y no salió, y bueno, en ese caso voy a tomar la posición con la menor cantidad. Incluso puedo llegar a perder más de los 44 que estoy perdiendo ahora. Pero me da riesgo porque creo que puede llegar a entrar en esta zona y salir 0.0 con un poco de ganancia. Así que vamos a ver qué tiene el mercado para decir. Eso es todo por el día de hoy. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Mañana muy probable que vuelva a levantar, depende de cómo vaya moviéndose el mercado. Como siempre les agradezco por estar ahí. Los invito a suscribirse al canal, a invitar a todas aquellas personas que quieran aprender Forex de manera práctica. Y a dejarme sus comentarios y sugerencias con los tipos de videos que les gustaría que grabe en los tres aspectos que trabajamos en el canal. Salud, dinero y bienestar. Será hasta la próxima. Chau, chau.